Muy buenas a todos, perugines y peruganas, estamos aquí en un nuevo video Y esta vez estamos en un video extra Y bueno, este video extra es básicamente para decirles que he tenido una perdida considerable en mi mundo Porque como estarán pudiendo ver, este inventario no sé si les sonará de algún episodio Yo creo que sí, de algún episodio como el 18 Quizás el 19 Bueno, creo que ni siquiera el 19, creo que el 18 o el 17 Tal vez les suene este inventario, esta espada, esta pala sin mending Esta armadura de hierro a punto de gastarse Bueno, lo que ha pasado Déjenme les pongo el corriente Es que ayer, en la noche, literalmente ayer, porque este video lo voy a subir Después de que se publique Mi amigo Después de que se publique el video de hoy Que se publica a las 3 A las 3 de la tarde hora, México Después de eso voy a subir este video O sea, directamente se va a publicar Después del video de hoy Y pues eso, que ayer en la noche Ayer 2 de agosto del 2016 Por la noche y por las 9.40 Estaba pues trabajando en mi mundo survival Y bueno, me estuve por aquí Y como pueden ver ahí de fondo a la derecha Están viendo que me estoy haciendo una granja de hierro Pero es una granja de hierro bastante simple Y no tendría caso hacerle un episodio Porque esta granja a fin de cuentas la voy a quitar Esta granja no es la que me quiero hacer Si no me quiero hacer la Iron Titan Y bueno Bueno Estaba trabajando en ella Y ya cuando me iba a dormir Cuando ya di por terminado mi día Mi día de trabajo aquí en la otra serie que nadie conoce Pues dije, ¿Sabes qué? Me voy a dormir Mañana le vuelvo a dar caña a todo esto Pues resulta Vamos a subir Resulta que al día siguiente Bueno, no Sino antes de dormirme Cerré Minecraft Lo cerré Y justo al momento de cerrarlo Ni siquiera había Ni siquiera había cerrado todavía Google Chrome Que siempre también lo tengo abierto Al momento de cerrarlo Me salió un error de Windows 10 Me salió que se produjo un error En... Grave Que me salió Voy a ver si puedo encontrar por ahí en internet La... La... El pantallazo azul de Windows 10 Con una carita triste Voy a ver si la puedo encontrar y se las pongo Que básicamente decía que hubo un error en No sé qué cosa Y que se iba a reiniciar la computadora En cuando terminaran de analizar Y la verdad es que no tardo nada en analizarse No tardo absolutamente nada Lo cual me impresionó Porque eso no pasa Muchas veces A menos que sea un virus Por lo que tengo entendido Así que tendré que checar la máquina y todo eso Pero bueno, en el caso Que yo dije Bueno, vamos a dejar que Windows 10 haga su trabajo Que inspeccione Que elimine lo que tenga que eliminar Y ya está Bueno, me fui a dormir Inicie el día Y pues me dije Bueno Vamos a seguirle, ¿no? Vamos a seguirle duro y flojo al tema en este mundo Y pues me pongo a ello Bueno La voy prendiendo la máquina La voy encendiendo Veo unos cuantos videos Matutinos en YouTube Y de repente Cuando entro a Minecraft 1.10.2 Y abro Lo que es la selección La sección de single player Veo que no está en el mundo La otra serie que nadie conoce uno Bueno Aquí Ya Me había preocupado mucho Dije ¿Qué pasa? ¿Por qué no está? Le di borrar por accidente Chequé la papelera De reciclar La papelera O sea La papelera de Windows La típica de todos los días La revise No había nada Me asusté más Y dije Bueno Puede que esté En el punto Minecraft En la carpeta central del juego Fui Y en efecto Estaba ahí Pero no aparecía En la lista de mundos Miren Puedo salir y enseñarles O sea Ahorita mismo ya está aquí Esta es la otra serie Que nadie conoce y tal Pero no aparecía tal cual No aparecía Y yo dije ¿Qué pasa? O sea La carpeta La carpeta está en el punto Minecraft Está en la carpeta Saves De los mundos Pero no se muestra ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué pasa esto? Y bueno Intente Quitar la carpeta Haciendo siempre Una Un respaldo O sea La copié La puse en mi escritorio Como un respaldo Borré la carpeta Me esperé un ratito Volví a ponerla En los mundos Y no sé Puede que tal vez Sea un error de Minecraft Entonces volví a abrir También Minecraft Y no Nada Nada No aparecía nada No Minecraft no era capaz De leer el mundo Y dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué por un error de Windows 10 De repente No aparece mi mundo? Bueno Vamos a agarrar el botón Ya casi no lo uso Y bueno Y dije Voy a checar Si tengo algún respaldo De mi mundo Y si En efecto Tengo un respaldo De mi mundo De la otra serie Que nadie conoce Pero es Como Un mes Mes y medio De retraso Del mundo O sea No tenía ni siquiera Creo que todavía no terminaba De decorar La granja de calabazas No tenía la granja De melones No tenía La granja De aldeanos Y no tenía una granja Que futuramente La van a ver En un próximo episodio Así que no planeo Hacer ningún spoiler Y no tenía Otra granja Que me hice Y no tenía El avance De la granja de hierro Que esa la voy a quitar Ya saben Ya lo dije No tenía el avance No tenía mis aldeanos O sea Todos los aldeanos No los tenía Apenas iba a meter A los aldeanos A la jaula A la granja de aldeanos No tenía la granja de caña En fin Alrededor de 5 episodios Iba a estar atrasado En el mundo Y dije Sabes que Yo voy a buscar la forma Pero voy a conseguir Mi mundo de regreso Lo voy a conseguir Estuve unos 10 5 minutos Probando cosas La verdad es que No tardé mucho En encontrar Una solución Y pues Copiando algunos archivos Del mismo mundo Logré conseguir El mundo O sea Solamente El mundo O sea Todo esto La granja de melones La de aldeanos Mi portal Todo esto La granja de caña Todo eso Lo logré conseguir De vuelta Y me alegró mucho Pero Como pueden ver En mi inventario Mi armadura No he podido conseguir No he podido conseguir Mi inventario Con mi armadura Que ya la tenía Preparada Y lista Para ir a matar Al dragón Ya no la tengo Y es volver a estar Un total De 5 horas En la granja De experiencia Que me dice Que todavía no la ven Pero ahí la tengo Es estar un total De 5 horas En esa granja Ok Más aparte Tradear O sea Tradear Unos 15 minutos Media hora O una hora En total Con este Chico Con este Chico de aquí Estar Dándole Con bone meal A las granjas O sea El trigo Patata Y zanahoria Para poder Tradear Con ese Chico de allá Conseguir Esmeraldas Ok Conseguir Las esmeraldas Suficientes Conseguir Hierro Suficiente Para hacerme Los suficientes Yunques Porque hacer Una armadura Tocha Como la que tenía Que ahorita Se las voy a Describir O sea Con la armadura Tocha Que tenía Necesitas Alrededor de ¿Qué serán? Tres Yunques Lo cual te llevas Un total De Que son Son 9 bloques De hierro Más 12 de hierro O sea Una locura De hierro Te llevas Luego los niveles Te llevas alrededor De unos 120 niveles Hacerte esa armadura Y la verdad Es que me dolió Porque fueron Horas Que invertí En este mundo Perdidas Ya que quiero llegar Con todo esto A que Si tu tienes Un mundo Una serie O lo que sea Pero que Te haya costado Tiempo Asegúrate Siempre De tener Un backup Una copia De seguridad Cada que dejes El mundo Eso es lo que voy a hacer A partir de ahora Cada que yo Diga Hasta aquí Voy a Voy a Voy a cerrar O sea Cierro Cierro el juego Lo cierro Y voy a hacer Un respaldo De hasta donde Me quede Ese día Eso es lo que voy a hacer De ahora en adelante Va a ser mi protocolo De seguridad Nadie me lo va a quitar O sea Voy a hacer Eso cada que Cada que Sea necesario Y pues eso chicos La verdad Yo Ahora lo que me toca A mi Es ponerme A darle Durio y flojo Al tema De volver a hacer La armadura Tengo que Volver a estar Horas Y horas En la granja De experiencia Horas Y horas Tradeando Horas Y horas Consiguiendo Hierro Y bueno También para esto Me quiero hacer La granja de hierro Provisional Porque si la pongo En los spawn chunks Me va a generar Hierro De una forma Increíble Porque Esta granja Ya saben que es una De las más básicas Te genera 32 lingotes A la hora Pero oye Si voy a estar Horas Trabajando en la armadura Por lo menos Que me genere algo ¿No? Así que yo voy a terminar La granja de hierro Provisional La voy a terminar Voy a dejar Que funcione Y mientras tanto Yo me voy a hacer La armadura Porque la armadura Es que era increíble Se las voy a describir En el casco Primeramente Tenía Afinidad Acuífera Respiración 3 Protección 4 Irrompible 3 Y Mending Eso para empezar En el casco Eso ya te llevas Unos buenos 50 garras De niveles En la pechera Tenía Thorns 3 El máximo nivel De Thorns Irrompible Irrompible Protección 4 Y Mending Bien Sigamos con Los pantalones Que es lo más barato Que sale Protección 4 Irrompible 3 Y Mending Si Eso es barato Te llevas Alrededor de 40 niveles Es barato Entre comillas Pero las botas Las botas Las botas Lo que me costo hacerlas No quiero ni recordar No quiero ni recordar Bueno Las botas A ver Tranquilízate Protección 4 Irrompible 3 Mending Caída De pluma 4 Y Derp Strider 3 Y esas botas Me llevaron Alrededor De 60 Malditos Niveles Se imaginan El La frustración Que debo de tener Ahora mismo Horas Alrededor de 12 horas En total 10 10 mínimo 12 cuando mucho Tradeando Yendo hacia la granja Viajando por el nether Consiguiendo niveles Yendo por hierro Es que es increíble Es increíble Lo que a veces Te puede pasar En la vida Y pues eso Siempre que esté preparado Y de ahora en adelante Voy a cambiar Mi protocolo Porque antes Mi protocolo Era hacer Antes mi protocolo Era hacer Un backup Cada semana Un backup Semanal Pero no Yo creo Ahora cada día Es un backup Cada día Voy a hacer Un respaldo Punto final Pues eso Un directo Un directo Matando al dragón Y ahora tengo Muchísimo menos Tiempo Del que pensaba Porque ya tenía Todo preparado Ya tenía Todo listo Para hacer el directo Cuando yo Yo sé que lo voy a hacer Que por cierto Voy a subir Después un video Anunciando el directo O sea Ya tenía Todo listo Para que se fuera Todo A la chucha En menos De 10 minutos En menos de 10 minutos Todo se perdió Horas de trabajo Toma tus horas de trabajo Perdidas Para siempre Yo ya perdí Toda la esperanza De volver A recuperar Mi inventario Así que yo A partir de que se acabe Este video A partir de que Lo acabe yo De hacer Lo voy a Editar A editar Con un poco Aunque sea de música Y ya está Y me voy a poner A subirlo Y mientras tanto Voy a estar Haciendo la armadura Pues eso chicos Espero que No espero que les haya gustado Porque Bueno Son tragedias Así que A nadie le gustan tragedias Y pues eso Nos vemos En próximos videos Que fea es esta armadura En serio Adiós